¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Tadeo Ferra y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones. Antes que me hagan una gran disculpa porque he estado súper ausente aquí en YouTube, pero muchas gracias también porque ya somos 1.400 subs aquí en YouTube, o sea, YouTube, o sea, no podrá ser mucho, pero es trabajo honesto y se los agradezco, muchas gracias por esos 1.400 suscriptores. Y bueno, el día de hoy les traigo un video hace igual, súper rápido, súper express, que me lo pidieron mucho por Instagram y en algunos comentarios de mi video pasado. Así que pues hoy les traigo un tutorial de cómo entrar a YouTube. Hay dos formas de poder entrar a YouTube, desde tu teléfono móvil y desde un computador, una computadora, como tú le quieras llamar. Así que vamos con la primera opción de cómo entrar desde un teléfono móvil. Para empezar, pues obviamente necesitamos un dispositivo móvil de la marca que sea Android, iPhone, Samsung, Huawei, de la marca que sea, no importa la marca. Para empezar, tenemos que desbloquear nuestro teléfono, ¿no? De ahí nos tenemos que descargar la aplicación de YouTube. Esto lo puedes descargar en tu tienda de aplicaciones, ya sea Play Store o App Store, ¿ok? En este caso yo ya tengo descargada la aplicación. Lo que vamos a hacer es picarle al ícono de YouTube. Es un ícono rojo, como pueden ver, y abajo dice YouTube. Entonces le damos picar y como pueden ver, está abriendo la aplicación. Le damos en permitir y tú puedes acceder con tu cuenta Google o usarlo sin tu cuenta Google. Yo por mientras lo voy a usar sin mi cuenta Google. Entonces ya desde esa pantalla hacia arriba y vas a ver todas las opciones que YouTube te recomienda para que tú veas. Ya puedes empezar a buscar, por ejemplo, buscaremos una persona muy guapa y muy divertida que se llama Tadeo Ferra. Y nos va a aparecer acá su canal, 1400 suscriptores. Para poder suscribirse, pues, le das en suscribirte. Para eso necesitas tener abierta tu cuenta de Google en YouTube. Y ya le picas en el video que tú quieras ver. Y ya con mucho gusto lo empiezas a ver. Así que pues esa es la opción con el teléfono celular, el teléfono móvil, tu dispositivo, no importa la marca y modelo que sean. Ahora vámonos con la opción para abrirlo en la computadora. Así que pues vámonos al escritorio. Una vez que ya estás tu escritorio, tomas tu computador o tu ordenador, como tú le llamas. Y lo primero que vas a hacer es prenderla. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es encender la computadora. Y bueno, pues de ahí ya vamos a esperar a que nuestra computadora encienda para poder entrar a lo que es la plataforma de YouTube. Bueno, pues ya estando aquí en la página principal, en nuestro escritorio, nos vamos a lo que es el buscador Chrome o el buscador Firefox o el buscador de tu preferencia. Yo en este caso le doy en Chrome. Esperamos a que abra. Y aquí nos va a lanzar a la página directa de Google y le vamos a picar en la parte de acá arriba y vamos a escribir lo que es YouTube. Y acá, como podemos ver, nos lanza la opción directa para entrar. Y listo, amigos, ya estamos en la plataforma de YouTube y vas a poder ver videos que YouTube te recomienda. Música, entretenimiento, lo que tú quieras ver en tu preferencia. Cosas de Betty la Fea, canciones, cosas de Minecraft, todo de ese estilo. Así que, bueno, amigos, pues ya saben ahora cómo entrar a YouTube. Si tienen alguna duda, no dudes en comentarlo o mandarme un mensaje a mi Instagram. Si quieres más videos así, recuerda suscribirte, activar la campanita, las notificaciones y compartirlo con todos tus amigos. Así que, pues nada, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.